no te vamos a bregar todavía para que no te no te pare la 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 como se llama en la cuerda no la lazo la bendición así después y bendición sí vaya hoy vamos para otro lado que tenemos tiempo que no vamos tenemos siempre buscamos para qué lado ahora vamos a buscar este lado hoy vamos un día los precios pero si vas a sentir mal mejor no para otra vez lo voy a guardar para cuando el maigas atacado no te metas con el niño en esto que estaba en mí está quedando como yo tranquilo tranquilo vaya mira lipe si yo fuera la jennifer ahorita mismo que me declarara me arrodillar y te dijera felipe quiere ser mi esposo yo le dije pero cuando iba llegando ya seriamente crece mi novio pero qué pedo de aflito te va a reañar fíjate que anoche me traigo no me digas que hasta te valió cómo está eso elito y explícame no pere pere que explique primero qué pasó qué sucedió es que anoche que estábamos con peda allí estábamos viendo tele una película ajá me dije pere este ya me voy yo a pagar tele y me dio este 10 dólares ayer ayer lunes porque jugué a comprar este pupusa para que comiera yo ajá y mañana me deja el vuelto vaya fui yo a Indelena y que no dijo usted que no me volví a darle no 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 espérenme espérenme le voy a decir una cosa él se acercó a mí y me dijo viejo me dijo yo ahí le voy a dar mañana lo que lo que yo haya agarrado el vuelto ahí lo tengo y me lo llevaba llevaba el vuelto completo entonces le dije yo no agárratelo entonces o sea ese es honestidad entonces no se lo había malgastado pasaron 6 días que no se lo había dado entonces no eso fue un día entonces no pero guardado lo tenía estaba bien y otra cosa bien importante que él se disculpó conmigo ajá y eso cuenta mucho para una persona se disculpó entonces se disculpó conmigo porque cree que estuve con él ayer ahí una tarde leyendo películas porque allá lo encontré mire para donde iba no se va pero yo creo que fui un ángel para él porque lo regrese lo regrese y me lo traje regalo el pepino ¿con quién iba? con quien adherido con chepe nada más ay no con chepe chepe con chepe ah con chepe lo importante es que él tenía el vuelto intacto ajá intacto me lo regreso entonces anoche me dijo este saque de las pupusas pues me dijo entonces la Nayeli me dijo que quería venir a hacer ejercicio y le dijo apagar tele le dijo que ya nos vamos le dijo y no vayas a venir a molestar le dijo si la Nayeli está haciendo ejercicio ya no venga primera vez que quiere dejarla le dijiste ajá disculpenme pero yo aquí está agua con avena porque yo no me voy a hartar pan dulce está bueno está bueno quien le ha dicho que va a haber pan dulce nadie lo ha dicho le dije yo le dije yo andale le dije yo más estos 10 dólares anda a comprar las pupusas y mañana me das el vuelto pero si no me lo das completo te capo le dije yo capado te voy a hacerle y entonces voy a mañana me dijo viejo aquí está el vuelto y yo le dije agarra 5 dólares le dije yo para que comas pupusas y guardar para un tucho fresco le dije yo porque me dijo que no andaba nada y me dijo hoy en la mañana no y me estaba dando cabalito 8 dólares había gastado 2 dólares no más 8 dólares y es 8 dólares porque no se le dona a esta niña mira como anda dando lástima ahí viejo no no es que los chuchos mire una cosa es como la zarca es que me quieren mandar un pantalón una cosa pero espereme espereme las arcas no pide tan descarada como dijeras vos yo diré es que como no tengo pantalones ajá hay que saber pedir también si hay que saber de escuela directo vaya pues decirle pues decirle de un solo descarada como directo no directo pues así como decimos directo así directo directo ajá hay que me manden unos pantalones porque no tengo y no sólo uno sino que dos jajaja jajaja ya que no se está bien entonces este lo bueno como te digo él él se acercó entonces hoy en la mañana a ver que le pasaba viejo porque lo llegué a hallar con una cara es amagado ese no era el tipo si andaba bravo yo en la mañana con mil vejo y le dije de la mañana que horas a la hora del ejercicio no después de que venía después del ejercicio en la mañana andaba bien por cierto en la mañana del ejercicio bien original y le dije yo agarrarte los trenes porque te dije que te iba a regalar 5 y medio son los 5 y entonces ya hoy que venimos después la puerta por eso que te la puede abrir si no hablar lechuga te la abre con una hermana vaya entonces entonces ya no ha hecho nada malo ya no seguro continuemos felipe te quiere casar conmigo y mira te quedaste ahí que nos estaba contando cómo fue eso que vaya está bien las películas compre y luego qué pasó con la reañada como fue después me dio los tiempos que a comprar pupusas estando allá estaban unos que me dijeron no había la vela cual vela le dije yo allá arriba murió la esposa del vigilante que trabaja de un ángel y que murió el descanso pero sin broma es la muchacha que fuimos a ayudar y que no estaba con los juniors cuando fuimos a dejar la ayuda amarilla se llamaba donde la angie dijo que la angie la angie que dijo que era amiga de la cuñada para eso compañera de la cuñada ajá con tu novio que no sé qué y no sé cuánto y que saludarme a tu hermano aceite y después allá en la cancha a él era mi novio mire el cabal murió la muchacha cuando nosotros fuimos ya no estaba camila camila entonces imagínense que nos dieron estaba grave por eso le fuimos a la ayuda a la canasta y pues ya ayer dijeron que había fallecido así que estaba joven va me imagino que andaba por los 30 y algo 40 quizás lo más vaya entonces te dijeron de la vela y vos dijiste que iba a ir o que no iba a ir bien fui fui a la casa a ver si podía abrir a tu casa ajá y luego no puede sacar suerte que siempre lo llevo va y luego no me fui mejor así a la vela y allá qué pasó allá estaba yo sentado y en que esté tomando un vasito de café y entonces de repente bien la dicha esa la casa esta que está que no vive nadie vaya mal pero aquí esta calle la delicia desgracias no existe que el cocalito era entonces de aquí de la delicia es como se llama este novio no sabe cómo llama la chiquitilla la amiga la melisa la niña como de 14 años y me dijo este yo estoy enojado con usted porque yo miedo los envió que ustedes besan con las vistas del 4 camas y que le dijiste bueno le dijiste que era show y que como dijiste vos este reto es un reto porque son reto los que ponen los amigos a cabal sí claro sí pero por lo menos él después se arregla y vos ay no no puedo porque me regañan pero la misma explicación del sapo yo me identifico con la diferencia de el ipc el ipc lo hace por reto bailes así en cambio abre hasta más la boca grande que tiene entonces lipe te regañó entonces y al final como quedaron que ya no tienes que hacerlo o que sí puedes seguir haciendo los retos me dijo que si lo hiciera pero te dio permiso voy a estar bien no me baja me baja este permiso no ya te dio permiso en cámara va a ser novia vaya y si la bicha se lo está jugando con tus sentimientos no te quiere lo que está utilizando y cómo sabe que te quieres cuando cuando te pide al 15 cuánto piso te pide al 15 cuánto churro le llevas cuántas libras de frijoles que le lleva de regalo porque uno de hombre tiene que ser detallista decime vos que le llevas de regalo